Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa en vivo y este informa. En esta ocasión tenemos un tema de vital importancia. Vamos a conversar cómo se determina un caso sospechoso de COVID respecto a las pruebas diagnósticas y recomendaciones para cuidarnos entre todos. Nos acompañará el Dr. Jorge Reyes, Jefe de Laboratorio Molecular y Microbiología Médica del Hospital Quito Sur. Durante nuestra transmisión en vivo vamos a ir resolviendo sus inquietudes y preguntas a través de nuestra cuenta oficial ISC. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo se determina que una persona es un caso sospechoso de COVID? ¿Qué síntomas o cuadro presenta? Definitivamente hay muchas definiciones, sea de la Organización Mundial de la Salud e incluso algunas definiciones internas debido al contexto de la pandemia. Lo principal hay que tomar en cuenta la sintomatología. La población ya es acostumbrada, tras de dos años de pandemia, está familiarizada con los síntomas que puede presentar, síntomas respiratorios principalmente, acompañado de fiebre, acompañado de cefalea, acompañado de trastornos gastrointestinales. Sin embargo, ahora estamos en un concepto un poco más amplio acerca del estudio de los contactos. Entonces, al paciente se lo puede definir, sea por la sintomatología que presenta o sea por el riesgo que tuvo o estaba en riesgo con personas que dieron positivo para una prueba, con o sin síntomas. Estos dos tipos de pacientes son los que me permiten identificar a las personas que podemos recibir aquí en el hospital. Nos acompaña este momento y este informe en vivo el doctor Jorge Reyes, jefe de Laboratorio Molecular y Microbiología Médica del Hospital Quito Sur. Vamos a dar respuesta y el acompañamiento preciso a las distintas inquietudes que nos llegan en nuestra cuenta oficial de Facebook y es ese. Esta pregunta, doctor, una vez que el personal médico determina que la persona es un caso sospechoso de COVID, ¿cómo se confirma o se descarta la enfermedad? Definitivamente, el médico asistencial, el médico que evalúa al paciente, necesita de pruebas de apoyo diagnóstico. En este caso, es bien conocido que una prueba molecular me permite identificar si tiene o no tiene el virus el paciente definitivamente, pero ahora hay alternativas como las pruebas de antígeno que también están ampliamente utilizadas y tienen su validez. Con estas dos herramientas, el médico asistencial puede determinar si un paciente tiene COVID o no tiene COVID. Otra inquietud, doctor. En el IES, ¿en qué casos sospechosos de COVID se realiza una prueba rápida de antígenos? La prueba de antígenos es de muchísima utilidad, pero hay que tener en cuenta algo. Aumenta su sensibilidad en aquellos pacientes que presentan síntomas. La Organización Mundial de la Salud, en el momento en que se publicó muchísimos artículos sobre la sensibilidad y especificidad de las pruebas, tomaron en cuenta algo, que la sensibilidad aumenta cuando el paciente tiene síntomas, pero cuando no lo tiene, ahí en cambio necesitamos el apoyo diagnóstico de pruebas con mayor sensibilidad y especificidad como una prueba molecular. No obstante, también se la ha utilizado aquí en el hospital, por ejemplo, en el caso de un screening rápido, en pacientes adultos o en pacientes que serán admitidos a otras unidades de salud. Para puntualizar, es decir, que el resultado positivo de una prueba rápida de antígenos es válida para determinar la enfermedad de COVID? Definitivamente. Si el paciente presenta sintomatología respiratoria más una prueba rápida de antígenos positiva, pues el caso está confirmado. Ahora, el inconveniente viene cuando el paciente no tiene síntomas, pero presenta una prueba rápida. En este caso, el estudio epidemiológico, el contexto epidemiológico o la relación que existe con pacientes positivos debe determinar si el paciente tiene o no tiene COVID. Es decir, un estudio mucho más amplio en cuanto a las preguntas que se le puede realizar dentro del contexto epidemiológico. Estamos en vivo a través de nuestra cuenta ISC de Facebook. Estamos respondiendo a las inquietudes que nos van llegando. Le invitamos a que se sume a nuestras puertas oficiales y que se informe de manera oficial en ISC. Tenemos otra inquietud, doctor. Si un caso con sintomatología y cuadro sospechoso de COVID, la prueba rápida de antígenos arroja un resultado negativo, ¿qué procede? Bueno, definitivamente, todas las pruebas, absolutamente todas las pruebas a nivel mundial tienen su deficiencia. Y bueno, hay muchos factores que pueden estar interviniendo en este resultado negativo. Sea por una mala toma de muestra o quizá el mantener la muestra mucho tiempo en condiciones inadecuadas, etcétera. Pero en este caso puntual es importante que se realice el paciente una prueba molecular, tomando en cuenta que la prueba molecular sigue siendo el gold standard, es decir, la prueba de oro en el diagnóstico de COVID-19. En el IES, ¿en qué casos sospechosos de COVID específicos se emplean directamente pruebas PCR? Bueno, en nuestro hospital a todos los pacientes se les somete a una prueba molecular de PCR. Las pruebas de antígeno se las utiliza en casos muy puntuales debido a este, sea falsos negativos o falsos positivos. Pero en nuestra casa de salud a todos los pacientes se les realiza pruebas moleculares. Muchísimas gracias. Tenemos varias inquietudes que vamos a ir despejando evidentemente en los distintos programas de IES que informa en vivo. Para finalizar, doctor, y vamos a responder una pregunta que me llega desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que presentan síntomas de la enfermedad y han tenido contacto de riesgo con casos sospechosos o confirmados de COVID? Bueno, ya vamos más de un año de pandemia y creo que la mayor parte de personas conocemos las medidas de estándar en cuanto a la prevención. El uso de mascarilla, el lavado de manos, en el distanciamiento social, son primordiales. Si el paciente sospecha que tuvo contacto con otro paciente positivo, pero no presenta síntomas, no importa. Necesita mantener estas normas de bioseguridad. Así no presente síntomas. Y mucho más. Si ya los presenta, pues la rigurosidad en el lavado de manos, en el distanciamiento, es esencial. Hay que recordar que si yo me protejo, también protejo a los demás. Y esto es la clave. No importa si no puedo acceder a una prueba molecular o prueba de antígeno. Lo importante es mantener estas normas de bioseguridad y con esto mantenemos, por lo menos, un nivel de contagio bajo o por lo menos lo que nos esperaría que incremente en las últimas semanas. Muchísimas gracias, doctor Jorge Reyes, por brindarnos esta información importantísima, vital, para guiar de una manera adecuada a nuestros asegurados. Infórmate sobre este y otros temas a través de nuestros canales oficiales. Y recuerda, cumplir con las medidas de bioseguridad. Protege tu salud y la de tu familia. Juntos nos cuidamos. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.